Lo importante es hacer, aunque sea el más mínimo, los esfuerzos por transmitir algo que le signifique a la población la verdad de lo que pasa. ¿A qué me refiero con esto? Y te lo decía pensando en lo que nosotros podemos hacer todavía. Si yo no podría seguir en Café con Vos con el tiempo que tengo hasta ahora, por lo que te expliqué, por el desgaste que hay, te aseguro que mi esposa y yo haríamos por lo menos 10 minutos para decir qué fue lo que pasó en el día y dedicarme a producir dinero para pagar lo que tengo que pagar aquí, la renta, la comida, los seguros y demás. Pero yo creo que tenemos que sacar de alguna manera esos 10 minutos para la gente va a ser como la hora que hacíamos antes, como las dos horas que hacíamos antes, porque lo que no podemos permitirnos nosotros, los periodistas, es que la oscurana nos alcance a todos, es que el silencio nos alcance a todos, es que esa represión brutal nos silencia a todos. Piense usted que me está viendo en Darío Medios Internacionales. ¿Qué haría usted el día que se levante y no encuentre este medio al aire? Porque no pudo seguir. Y no pudo tampoco seguir artículo 66. Y no pudo seguir tampoco Nicaragua Investiga, ni Confidencial, ni 100% Noticias, ni la prensa, ni Café con Vos, ni expediente público, ni ninguno de los otros medios de comunicación que con dignidad y con mucha gallardía se ha mantenido al aire independientemente de estar fuera de Nicaragua y con las circunstancias que vivimos. Piense por un momento, amigo televidente, oyente, seguidor de Darío Medios Internacionales, en ese apagón que de pronto usted busque. Ahí no está la Iris, no la miro. Y ahí la Lucía y la Jennifer. Y ahí Álvaro y Carlos Fernando. Y ahí Eduardo Enrique y la prensa y Lili Galeano. No, solamente piense por un momento, visualice por favor por un momento eso y no deje que lleguemos ahí. No deje por favor que lleguemos ahí, porque puede ocurrir. Es una responsabilidad dar el paso hacia adelante y es nuestra responsabilidad alertar que esto que está pasando es grave, que la consecuencia es esa Nicaragua absoluta y totalmente oscuras, silenciada informativamente y recibiendo nada más un mensaje. Embustero, un mensaje falso, mentiroso de la dictadura, diciéndole que todo está bien.